Sobre todo lo que está pasando en la guerra de Ucrania y para hablar de esto tenemos a Mabor Petit al otro lado del Atlántico. Buenas noches Mabor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo desde acá, desde Nueva York. Mabor, te voy a leer la siguiente noticia. Dice, tres claves para el fin de la guerra, elecciones en Estados Unidos, volumen de negocio y reconstrucción de Ucrania. Si se dan esas tres claves, Mabor, ¿se puede acabar de una vez por todas con la guerra? Porque, claro, esta guerra, según ha dicho Donald Trump, la terminaría con ella en 24 horas. Pero claro, Biden tendrá que bajar también el pistón, de hecho está bajando el pistón porque se acercan las elecciones. Y además la intervención de China es muy importante porque parece que está mediando para que se acabe ya este conflicto. Y sobre todo, ¿quién se va a llevar el contrato de la reconstrucción de Ucrania? ¿Quién se va a llevar los dineros, como se dice? Así es, aquí se ha venido discutiendo a lo largo de esta semana que concluye en relación a quiénes son las empresas que pueden estar en la repartición de la torta para la reconstrucción de Ucrania. También se ha hablado y de hecho el Partido Republicano ha solicitado información al gobierno federal sobre todos los elementos que tiene planteado para acabar o no con la inversión o el gasto que se ha hecho de los fondos provenientes de los contribuyentes estadounidenses para mantener la guerra en Ucrania. Y en tercer lugar, también se ha discutido el rol que están jugando China y Brasil en la búsqueda de la paz, dejando claro que hubo intentos que pareciera que fueron estimulados para que no se dieran por parte de la administración de Joe Biden. Aquí en Estados Unidos hay grandes discusiones porque la inversión que en estos momentos se está haciendo para, por ejemplo, el tema de la producción de armas para Ucrania se ha incrementado en niveles que no se tenían previstos hace un año cuando empezó la guerra. También se ha discutido que existen algunos intereses por parte de grandes empresas, entre ellas grandes fondos de inversiones que han estado vinculados al financiamiento del Partido Demócrata y también al mismo presidente Joe Biden, que quieren participar de manera directa en la asignación de contratos para la reconstrucción de la destrucción que hubo en Ucrania. Y esto, por supuesto, ha llamado por parte de un grupo republicano para que se dé en transparencia. Es decir, que si Estados Unidos o las empresas van a participar, deben darse en el marco de licitaciones limpias, cosa que también han criticado, motivado a los altos niveles de corrupción que existen en Ucrania, no solamente durante la guerra, sino también a lo largo de la historia, al menos de los últimos siglos.